¿Qué es la Universidad de Ciencias y Humanidades? La Universidad de Ciencias y Humanidades tiene una propuesta educativa alternativa que nos diferencia de otras universidades. Nuestra propuesta educativa se centra en la formación integral del futuro profesional. Esta formación integral está constituida por cinco dimensiones. Una primera dimensión es la dimensión de conocimientos, que se subdivide en dos subdimensiones. Por un lado están los estudios generales que comprenden todo el aspecto de ubicación del hombre en el mundo, de su comprensión del mundo, del desarrollo de una serie de reflexiones que le permiten desarrollar ciertos criterios para poder tomar decisiones. La otra subdimensión está constituida por los conocimientos profesionales. son aquellos cursos que se dividen en cursos básicos, en cursos específicos y cursos de acentuación. Va a depender de la gradualidad y la profundización de la carrera. Ahí vamos a tener diferentes capacidades que el estudiante va a desarrollar que comprenden el manejo adecuado y el desempeño adecuado de su profesión. Gracias. Gracias. Gracias.